Conjunto Río Verde me acompaña esta mañana, ¿cómo están? Pues estamos súper bien, mira, de mañanita. Saludos a toda la gente de San Luis Potosí, ¿no? Claro que sí, toda la gente de San Luis Potosí, cualquier estado de nuestro México, lindo y querido, ¿verdad? Un saludote muy cordial. Excelente. Están promocionando este disco, Perdóname, mi amor, ¿qué habrá hecho para tener que pedir perdón? Pues fíjate que lo hicimos con el fin de Hora Día de San Valentín, que muchos se reconcilien, y pues que el amor viva por siempre, ¿verdad? Claro. Pero, ¿cómo se llama el tema que están promocionando? El tema se llama Perdóname, mi amor. ¿Cómo el disco? Por cierto, estamos teniendo un recibimiento de llamadas, mucho apoyo por todo nuestro público que nos mira por ahí en Facebook, en todas las redes sociales. Excelente.